Vendedores del circuito comercial de Encarnación destacan la afluencia de turistas en la zona. Y bien, no es como el año pasado, como los otros años, pero se vende, sí, se vende. ¿La mayoría son argentinos? Sí, el 80% son argentinos. Está bastante flojo comparativamente a lo que era anteriormente. Muy poca venta. La verdad que sí, en realidad el peso argentino es lo que no estaba valiendo, lo que valía anteriormente. El peso con el dólar no estaba, o sea, no es tan favorable para ellos. ¿Más los argentinos son los que hacen más? En realidad son el 90% de los que son compradores en realidad, pero ahora ya no le da el cuero, como se dice. Lamentable, pero vamos a ver qué pasa con el nuevo gobierno argentino. En esta época de fin de año, supongamos, ¿cuánto vende por día? En realidad no sabía especificar de cuánto, pero de qué cayó, cayó. En realidad un número para ponerte no te puedo dar un número en específico, pero de qué cayó bastante, cayó bastante. Poner un 80% por ahí. En esta altura de cada año comparativamente siempre por lo menos se vendía bastante bien ahora. Se vende, pero no es lo que uno espera en esta altura del año. Tenemos variedades de ofertas en este momento porque, o si no, no vamos a vender. ¿Cuáles son las ofertas que tienen? Tenemos chorcitos así de $2.50, $3.50. Tenemos vestidos baratos también de $400, $450. Remeras de $2.50. Hasta de $200 tenemos. ¿Qué tal está la venta, señora? Y en este momento estamos vendiendo. ¿Hay venta? Sí, hay venta en este momento. Y queremos aprovechar, por eso estamos haciendo unas ofertas, para que la gente también aprovechen y vengan a comprar. Buen día, ¿cómo le va? Todo bien, todo bien. ¿Vienen a hacer compras, pasear? Y aprovechamos este día para venir a hacer unos par de compras. ¿Qué tal, por si conviene venir? Sí, hay un poco de diferencia. ¿De dónde está viniendo? De posado, acá de posado, así que, sí, ni más son las compritas y a ver si podemos llevar unos par de ropitas para los chicos. Después, tachan. Los mismos alegan que en comparación al año pasado, en estas fechas han disminuido las ventas en el sector.